Hola Julián, ¿qué tal? Muy buenos días, cordial saludo para usted y para la inmensa audiencia en Colombia y el mundo que escucha Nocturna RCN La Radio. También nuestro cariñoso Un saludo para Jonache, Alejandro, Alexey, Verónica, Marco y Enrique, los pilotos del helicóptero de Nocturna RCN. Hoy estaremos en diálogo con una gran cantautora, Vallecaucana. Les hablo de Nancy Zapata, licenciada en música de la Universidad del Valle, compositora de diferentes géneros como salsa, merengue, tropical, rock, balada, pub, folclor, canción social, cristiana, popular y muchas otras. Es autora y compositora de la canción Así Vivo Yo, éxito nacional e internacional de la orquesta Ventú de Cali, Colombia en 1995. En el 2005 graba el álbum de rock Revelaciones con el nombre de Nancy Gray. En el 2007 graba la canción Libérame, inspirada en los secuestrados. Actualmente prepara su segundo álbum, esta vez de canciones mensaje, donde refleja su gran amor hacia la naturaleza y la búsqueda del autoconocimiento. Con este trabajo quiere generar conciencia social en temas como el amor verdadero, el respeto hacia los animales, el cuidado del medio ambiente, el pensamiento positivo y muchas cosas más que hacen grande al ser humano. Y con esta canción que se titula En esta noche interpretada por Gustavo Rodríguez, pero de la inspiración de Nancy Zapata, saludamos a esta gran artista en el Valle del Cauca en Palmira, exactamente. Hola Nancy, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenida a Nocturna, RCN, la radio, Colombia y el mundo, la escuchan. Hola Otto, muchísimas gracias por la invitación y pues no, súper feliz. Me gustaría mucho compartir pues un buen rato con ustedes. Muy agradecida por la invitación. Muchísimas gracias. Nancy, ¿cuál es la primera canción que usted compone? Uy, pues eso fue por allá en mi infancia, algo así como el sol, la luna y las estrellas, una cosa así. Y más o menos hasta los ocho años hice mi primera canción. Y más adelantico en mi adolescencia empecé a escribir canciones de folclor colombiano, villancicos y música así como un poquito religiosa, ya que estudiaba en un colegio de monjas en el municipio de Pradera. Y bueno, y esa inspiración para hacer música, ¿de quién nace? ¿De un abuelo, de un tío, de sus padres, de usted misma, de ver que la vida tiene muchas cosas que contar y usted se ha decidido a hacerlo? Bueno, así a nivel profesional en mi familia no han habido, pues músicos, pero ellos siempre han tenido muy buen oído musical. Mis padres desde que yo era pequeña me enseñaron canciones, les gustaba mucho la música, no tocaban instrumentos, pero tenían muy buena voz los dos, ambos tienen muy buena voz, son muy afinados. Y mi papá nos compró una grabadora de esas de doble cassette por allá en los años 70 y algo. Empezamos a grabar cosas, a jugar y ese juego se fue convirtiendo en algo serio y hoy en día pues es mi profesión. ¿Cuántas canciones le han logrado grabar? Y ya hablaremos de lo que usted ha hecho. Gracias. 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 ¿Qué otras canciones tuvieron repercusión así bien sea a nivel regional o a nivel nacional? Una canción de Gustavo Rodríguez que se llama en esta noche también es una canción que ha gustado mucho y pues ahora está sonando sobre todo entre los grupos animalistas defensores de la también de la naturaleza la canción ellos también van al cielo que la tenemos en youtube en un vídeo los invito para que lo vean ellos también van al cielo. Y por eso es lo que se llama. A propósito usted es una defensora precisamente de los animales. ¿Tienen proyectado alguna reunión en los próximos días en algún lugar de Colombia? El próximo 6 y 7 de octubre, el 6 vamos a estar pues con todos los grupos en la ciudad de Bogotá, especialmente con el grupo Plataforma Alto, quienes son los que lideran marcha en la ciudad de Bogotá. Y el próximo 7 a las 9 de la mañana estaremos en la marcha por los animales que partirán desde la Plaza de Bolívar hasta la Plaza de Toros, la antigua Plaza de Toros. Ayunzando frente a un hospital mientras huye un automóvil que no quiso frenar un perro callejero que alguien abandonó. Me entero de que en el 2005 usted graba un álbum que se llama Revelaciones. ¿Tuvo repercusión este álbum? ¿Cuántas canciones hizo? ¿Qué canciones vienen en ella? ¿Usted canta en solitario? ¿Qué clase de música es? Cuéntenos un poco. El álbum Revelaciones es un álbum de rock. Yo estuve en el año 2000 más o menos en bandas de rock y bueno, estuvimos por la ciudad de Palmira, especialmente Pradera, a sus alrededores, tocando. No salimos mucho. Luego empecé como solista y grabé ese álbum llamado Revelaciones. Contiene 10 temas. Son de rock. Revelaciones más que todo habla como de lo que yo siento en mi parte interna, lo que yo pienso con respecto al mundo más o menos paranormal. No tanto el mundo real, no habla de amores tan normales. Y bueno, se saca a la luz todas esas cosas por medio de la música. Yo creo que ese es el medio mejor y más sano para uno sacar todos esos demonios que tiene dentro. Nancy Zapata nos acompaña aquí en la emisión de Nocturna RC en la radio. Nancy, también hay una canción muy diciente, muy bonita, que se titula Libérame. Háblenos de ella, por favor. Bueno, Libérame es un sencillo que yo hice, no recuerdo si fue en 2006 o algo así, pensando en los secuestrados, cuando estaban todos los secuestrados que conocemos y todo lo que ocurrió en esa época. Entonces me llevó esa energía y escribí la canción. La idea es como que la gente sienta un poquito de pronto aquellas personas que no han tomado conciencia, aquellos secuestradores de que tienen a una persona allí sufriendo, y no solo una persona, sino una familia entera. Entonces es como para tomar conciencia un poquito de esa situación. Ese es Libérame. Como una flor marchita en la oscuridad, mi alma se consume en esta soledad, la vida ya no es vida, los sueños se asfixian, mis labios callan, mientras mi alma grita, libérame, libérame, libérame de estas cadenas de dolor, libérame, despiértame, despiérame. ¿Es fácil, es difícil hacer música, llevarle a las orquestas las canciones, las letras y que luego se las graben? ¿Es complicado este mundo? Un poquito. Y más cuando uno se retira un tiempo, como me pasó a mí. Yo me retiré más o menos cinco años de la música y regresé este año. Entonces, bueno, ha sido un poquito complicado, sobre todo porque ahora los artistas, los intérpretes están grabando ellos mismos, están componiendo ellos mismos sus temas, o también los productores. Entonces de pronto se ha olvidado un poquito el trabajo del compositor. Igual estoy muy agradecida con muchas personas que me han abierto sus puertas, muchas personas de los medios me han abierto sus puertas y pues esto ha ayudado mucho a que se empiece como a promocionar ese trabajo que yo estoy haciendo. Nancy, proyectos para los próximos días, para los próximos meses, ya en el final del año 2012, que usted quiera dar a conocer a los oyentes de Nocturna RC en la radio. Digamos, perfeccionar mi trabajo musical. Estoy haciendo producción musical y estoy haciendo la preproducción de mi nuevo trabajo musical. Es un trabajo donde yo hablo de la naturaleza, diferentes cosas que me gustan sobre el mundo. Es interesante por medio de la música plasmar ese tipo de cosas. Me gusta. Me parece que la música también es un medio para educar. Y mientras uno se está divirtiendo, pues, ¿por qué no está recibiendo un mensaje bonito que le sirva para la vida? Entonces ese es como mi plan en este momento. Ella es Nancy Zapata y ha estado con nosotros en Nocturna RC en la radio. Nancy, en su propia voz, la canción Así vivo yo, en versión balada. Escuchémosla. Quiero beber hasta la última gota y embriagarme con tu amor, condenándome a vivir en tu prisión. Quiero enredarme en tu pelo y estar junto a ti en la oscuridad, desafiando al mundo entero por un soñar. Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti, como la sombra atrás, la luz del sol. Dame calor y así vivo yo. Muy bien, excelente, maravilloso. Nancy, muchas gracias. De verdad, muy amable por estar con nosotros en los micrófonos de Nocturna RC en la radio. Un orgullo saludar a nuestros compositores, a nuestros autores de canciones, a los grandes intérpretes y qué mejor, colombianos. Otto, muchísimas gracias. Y pues la verdad me parece muy chévere que valores el trabajo de los compositores. Me parece que las canciones son los cimientos como de una casa, ¿no? Entonces, es muy chévere, muy importante. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimos éxitos. Pero siga cantando, Nancy. La queremos seguir escuchando. Con gusto y cariño para Nocturna RC en la radio, Otoniel Zapata Murillo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Como un fantasma atrás de ti, como la sombra atrás, la luz del sol, dame calor. Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor, y despertándome en la soledad de mi habitación. De mi habitación. De mi habitación. De mi habitación. Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor, y despertándome en la soledad de mi habitación.